Eso es lo primero, y aquí le digo, lo voy a querellar, y si la justicia no existe, hasta podría llegar a ejecutarlo, porque estoy recontraindignado, señorita, y quiero que tira todo el Perú, que un miserable como este hombre, pueda levantar falsos testimonios con la finalidad de encubrir toda la corrupción que se está manejando en la DINI. Entonces, no vamos a encontrar solución para estos nuevos desafíos si no hacemos un esfuerzo, ya digo, de construir partidos en movimiento, es decir, un nuevo tipo de partido que no lo tenemos ni teorizado y vamos a tener que obrar con ensayo y error. Y si no somos capaces, lo hemos comentado ya varias veces, de entender que si hace 150 años peleamos por dejar de ser súbditos teniendo el derecho al voto, ahora para dejar de ser súbditos necesitamos medios de comunicación veraces, independientes y plurales. Si no, no hay solución. Si no, no hay solución. Se la va a consagre y él va a aprender a respetar a la gente porque yo lo voy a querellar aparte y lo voy a ejecutar. ¿Pero qué quiere decir eso? Bienvenidos nuevamente a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Nosotros estamos aquí en Estudios con Gustavo Bobbio, jefe del Gabinete de Asesores de la DINI, pero estamos al teléfono con el ex o el general en retiro, el general Wilson Barrantes, que reveló que Bruno Pacheco le solicitó 200 mil soles para ocupar la jefatura de la DINI. Gustavo Bobbio, general en retiro también, nos acaba de decir que el general Barrantes tiene una lista de denuncias y esto yo le he dicho que es lo desacredita, ¿no? Él ha traído aquí un file para desacreditar al general Barrantes por la denuncia. Le damos el pase al general Barrantes. Bienvenido a Exitosa, general. Señora, muy buenos días. En primer lugar, mostrar mi indignación que ese infeliz que está sentado ahí deshonrando la función de inteligencia haya pretendido endilgarme una serie de aparentes denuncias. Mire, yo tengo los reportes del Ministerio Público y del Sistema de Información Policial y no aparece absolutamente nada de lo que él está hablando, de pornografía, pederatía y no sé cuántas historietas más. Todo eso es falso. Eso yo sí ahora con toda seguridad puedo decirle que él y la DINI son los autores de toda esta patraña que han intentado cada vez que me han citado para asumir el puesto de la DINI, han elaborado este tipo de documentos. Yo tengo mi certificado antecedentes judiciales, penales, policiales, reporte del Ministerio Público, reporte del Sistema de Información Policial y no aparece absolutamente nada de todo eso. Sin embargo, el señor sí tiene su reporte fiscal, tiene una serie de procesos e investigaciones fiscales, cosa que yo no lo tengo. Eso es lo primero. Y aquí le digo, lo voy a querellar y si la justicia no existe, hasta podría llegar a ejecutarlo porque estoy recontraindignado, señorita, y quiero que tiene a todo el perú que un miserable como este hombre pueda levantar falsos testimonios con la finalidad de encubrir toda la corrupción que se está manejando en la DINI. Y se lo digo por resultados. ¿Cuál es el resultado de la seguridad? Cero. Estamos hasta el perno en seguridad y que no se recuerde la población que la Dirección Nacional de Inteligencia direcciona todo el sistema, Ministerio del Interior, Defensa, Relaciones Públicas. Y si se ha permitido enargonar eso, voy a buscarlo y va a ver lo que le va a pasar porque eso no se lava con una denuncia, se lava con sangre y él va a aprender a respetar a la gente porque yo lo voy a querellar aparte y lo voy a ejecutar. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Cómo ejecutar? ¿Qué quiere decir eso, general? No sé. Lo que él ha hecho ahorita en este momento es tratar de difamarme con hechos gravosos, intolerables para un ciudadano de bien. ¿Pero eso es una amenaza de muerte? ¿Esa es una amenaza de muerte? Yo no estoy amenazando de muerte. Se va a morir solo. Se va a morir solo, señora, porque lo que está haciendo ese señor que le ha maltratado a su mujer, ya mató a su mujer, que la ha maltratado de cáncer porque le pegaba. Tiene denuncias de maltrato familiar. ¿Cómo puede ser la moral de la institución ese individuo y sujeto que fue el secretario de Economía de Hermosa Ríos, el hombre que derivaba los presupuestos al sistema de inteligencia del SIG en esa época? El secretario de Hermosa Ríos ha tenido procesos por eso. ¿Él puede hablar de moral de la institución que nunca se casaba con nadie? ¿Por qué se fue al extranjero? Si no fue porque fue parte... ¿Acaso el hombre tiene calificación de inteligencia? Es un desastre. Lo único que podemos decir es que el resultado de su gestión es neutra, es cero, no ha producido nada. Yo estoy recontri en una cohete, señor, y lo voy a buscar. Voy a ir a su domicilio y lo voy a emplazar. General Barrantes, él lo está escuchando aquí y tiene un documento en las manos donde... Sí, por supuesto. ...donde él me lo ha mostrado y dice que son las denuncias del Ministerio Público. Lo tiene en la mano y le va a contestar. Mentira, es mentira. Esos son elaboradas, son elaboradas por ellos. Usted entra al reporte del Ministerio Público y vea que esos expedientes no existen. Yo le he demostrado al presidente de la República que yo me comunicó que eso lo había elaborado Ladini, le entró al señor Fernández. ¿El presidente de la República le ha dicho que todo es falso? No, no me ha dicho él. Yo le he demostrado con documentos, con documentos de reporte del Ministerio Público. Reporte del Ministerio Público. No, esas elaboraciones que arman estos señores flashers, que arman con expediente tal, expediente tal, señora, ellos lo han elaborado. Señor Bobbio, ellos lo han elaborado con la finalidad. ¿Te puedo hacer una sola pregunta, Wilson? ¿Te puedo hacer una sola pregunta? No, 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 no te voy a hacer ninguna pregunta, porque tú sabes lo que estás haciendo. No, por eso te pregunto y te estoy preguntando en público. En público te estoy preguntando, contesta y conversemos alturadamente. No, 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 no vamos a conversar alturadamente. Ah, bueno, si no quieres conversar alturadamente. Usted es el primero que ha violado, no, usted es el primero que ha violado la situación al pretender indigarne un hecho delictuoso. Y eso usted tiene que lavarlo, ya sabe cómo, cómo se lava el honor, cómo se lava. Le pregunté, le pedí a Karina que no lo lea, pero le dije para que vea. Ahora te hago una pregunta. No, 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 no lo lea. Porque todo eso, señor, tiene usted que ser responsable, tiene que ser basado en documentación del Ministerio Público o del Poder Judicial o del Sistema Policial. Señor, usted ha elaborado esos documentos que son fraguados. Acá dice consulta de casos fiscales a nivel nacional. Dice Barrantes, Mendoza, Wilson. Eso es mentira, pues, señor, es mentira, porque yo tengo los reportes frescos que yo se le contaba al señor presidente de la República. Y usted lo sabe, porque eso lo hagan fraguado ustedes. No lo sé y no hubiera fraguado nada nunca a nadie. No lo digan que no lo sabe, porque ustedes lo han presentado al señor presidente de la República. Y eso no tiene ninguna red. Ustedes han elaborado ese documento. Yo lo responsabilizo a usted de todo eso que está usted hablando. Nuevamente, te digo, acá figura en la consulta de casos fiscales a nivel nacional. No es eso, pues, no existe. No existe, señores. La consulta es falsa. Esa consulta no existe, porque yo tengo los verdaderos reportes. Lo tengo en la mano y se lo he entregado a él y se lo he entregado a todos los que resulten en la línea que tenía que ver con el problema. Solo que me llama la atención que cada vez que hay la posibilidad de que yo vaya a ocupar el puesto, aquí lo que están ustedes pensando de repente, ahora sí concluyo que ustedes están cubriendo los dos millones, que se habla de presupuesto de gastos reservados mensuales. Porque no hay otra forma de que usted salga desesperado a decir que este tema del reparto es... Eso no existe, que usted reparte. Usted no tiene ninguna posibilidad de repartir nada porque usted es solamente asesor. Usted no tiene que ver con gastos. Y usted ha cometido varios delitos ahí. Está usted hablando de gastos y usted no tiene que participar en gastos porque la ley así a usted no lo faculta. Y usted no tiene ninguna otra facultad para llegar a escribir documentos. ¿Él no tiene que firmar nada para dejar salir los gastos? Que es el gabinete de asesores, no tiene nada que ver. Cada dirección es responsable ante el director ejecutivo, el director nacional, el director ejecutivo. El presupuesto lo maneja la dirección ejecutiva. ¿Y por qué usted me dijo que sí tenía que firmar para que salga del cuarto? Yo quiero firmar porque hay una resolución que me nombra presidente del comité de gestión, de cuidado de la gestión administrativa. De cuidado, pero no es que para que... De verificación, pues de verificación. Claro, pero no es de verificación, pero no es para que se salga de la firma. No tiene ninguna responsabilidad legal. La ley de fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional establece claramente las funciones. Y dentro de esa función él simplemente es un asesor. No tiene ninguna facultad para traer documentos que dice él, que están en Google, que solamente están en la mente de él, del adínico, que es fábrica no de inteligencia, sino fábrica de maletas. Por eso es que yo estoy indignado con este señor, con este sujeto, porque ni siquiera tiene la calidad de señor y deshonra el uniforme de la patria. Yo sí le puedo hablar con honorabilidad. General, yo lo que quiero decir, si es que el señor Bobbio está firmando para... Y permítame más personalmente llevarle todo, llevarle todo lo que me identifica aquí como ciudadano. Ahora le voy a demostrar a usted mi inocencia en todo. Por supuesto, lo esperamos el día de mañana. Si es que el general Bobbio está firmando... Dígame usted la hora, yo voy, le llevo toda la documentación porque estoy recontrinado. Y comprende usted que yo tengo familia, tengo todo, señora. Por supuesto, 11 de la mañana, el lunes. 11 de la mañana, lunes. Ya, ahí me va usted a escuchar y va a ver los antecedentes de estos sujetos, de estas calañas que están ahí para que usted vea verdaderamente quiénes son. Si es que el señor Bobbio, como asesor del gabinete, está firmando para desembolsos de dinero, ¿estaría incurriendo en delitos? Por supuesto que está incurriendo en delitos, señora. En delitos que ahora me voy a incursionar en la comisión de esos delitos, voy a incursionar para que sepan que a mí no me interesa el dinero. Yo soy millonario, señora. Yo no necesito dinero. Muy bien. Entonces nosotros lo invitamos porque tiene derecho a réplica, por supuesto. Lo invitamos el día lunes. Muchas gracias por dar su versión y entendemos su obfuscación. Muchas gracias. Gracias, Rope. Gracias. Bueno. Esta es la piel de nuestra madre tierra y posee una habilidad inigualable. Es capaz de transformar la energía cósmica y orgánica en alimento que nos permite vivir a los humanos. Para nosotros, esta habilidad ha sido una gran bendición, pero por nuestra falta de entendimiento la hemos aprovechado mal y debilitado. Pero lo bueno de todo esto es que los humanos aprendemos de nuestros errores. Aprende buenas prácticas de agricultura. Protege la tierra y a los que vivimos de ella. 36º Encuentro de Agricultura Biodinámica. Participa y dola. ¡Gracias!